¡Feliz! ¿Sabes quién te va? ¡Nada! ¡Con Cuba! ¡En lo que hay con Cuba! ¡Con todo el que te dice que vamos a ir a bailar de los propios! ¡Hello! Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te va? Yo por aquí muy bien Y tú por allá que volás Y sé que se siente bien Que no hay a pierna voz Pero le falta la bala Que chiste en la sabrosura Y sé que tiene mi tierra Que carros que ya sonó Pero después de mañana Que no hay a pierna voz Y ahora tengo ya algo más Algo que me sucedió Yo quería que vivía tanto Pero yo siempre entiendo ¡Aquí! En la sensación de la bolsa Quería la ciudad Y sale a probar su suerte Para el perdido Y dice que se siente bien Que no hay a pierna voz Pero yo le falta la bala Que chiste en la sabrosura Y dice que tiene mi tierra Que carros que ya sonó Que no hay a pierna voz Y dice que no hay a pierna voz Que no hay a pierna voz Pero yo le falta la친 emergente No hay a pierna voz En fin no hay perenne Que nadie te dañaba Que no hay a pierna 쓱 Yo sigo cambiando, no voy a mi casa Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Me siento en el campo, me siento en el campo Lo que gana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana Tú llorando en Miami, yo salto en La Habana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!